Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 2 de la telenovela turca, La niña del Valle Verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Melisa, ella ha estado esperando afuera y ve a una hermosa mariposa azul a su lado. La pequeña decide seguirla lo más rápido que puede hasta que llega a otro campo y por correr se tropieza y cae lastimando un poco su mano. Vemos que un joven llamado Jorken le ayuda y le pregunta qué estaba haciendo. Melisa responde que solo quería estar una linda mariposa que vio. Él le dice que no la había visto antes y Melisa dice que solo está allí temporalmente. No cree que se vuelvan a ver. Ella se despide y Jorken se queda mirándola. Melisa regresa y se da cuenta de que Sarmin se está yendo en su auto. Ella está contenta por lo que entra silenciosamente a la casa y escucha que Majinur le dice a su hermano que no puede creer que haya hecho todo esto sin su aprobación. Las cosas no son así de fáciles. Metin responde que él ya es un adulto y puede hacerse cargo de todo este asunto. Majinur le dice que ya tiene muchas responsabilidades, empezando con el que tiene más de 40 años y no sabe ni freír un huevo. No sabe lavar ni su ropa. Ella se encarga de sus cuentas y de ir al banco. Él no sabe hacer nada de eso y no quiere tener una carga más. Cuando Majinur sale de la cocina se da cuenta de que Melisa la está viendo con sus ojos llenos de lágrimas y la niña entra a sentarse frente a Metin. Ella le dice que ya la ha ayudado lo suficiente. Le agradece. Irá a lavarse y se irá. Metin la detiene y le dice, espere. Primero comerán algo y él la llevará aunque no sabe a dónde. Melisa le pide que le permita despedirse de sus caballos. Por otro lado vemos a una mujer llamada Oiku. Ella ha estado huyendo de unos hombres y llega a su primer día de trabajo en una veterinaria. El doctor le dice que queda a cargo del negocio. Él tiene que salir y ella solo lo puede llamar si se trata de algo muy importante. No regresará hasta la noche. En el pueblo las vacas tienen algo contagioso por lo que debe estar alerta. Oiku toma asiento y dice que está bien. Cuando se queda sola, Oiku no puede dejar de pensar en aquel día que casi le disparan y respira hondo para controlar su miedo. De regreso con Melisa, ella se ha reunido en el árbol nuevamente con Defne, quien le pregunta si no se siente mal porque sus padres la abandonaron. Melisa responde que no porque tal vez ellos murieron y así terminó en el orfanato. Ella se pregunta si tal vez el señor Metin se enamorará. Entonces, así sería más fácil que la adopten. ¿O puede que su corazón esté roto? Defne responde que ella nunca lo ha visto con una mujer así que no lo cree. Melisa dice que solo desearía que conociera a una buena mujer de la cual se pueda enamorar. Ella le dice a Defne que se irá ahora porque tendrá su última cena con Metin y Maginur. Ambas se abrazan y se despiden. Melisa regresa y se da cuenta de que Metin está con uno de sus caballos que ella ha llamado suertudo. Metin dice que su caballo se ha lastimado una pata y tiene que llevarlo al veterinario. Él le pide a Melisa que entre a la casa a ayudarle con la cena a Maginur. Melisa obedece y entra a ayudarle. Maginur acepta su apoyo. Vemos que Metin llega rápidamente a la veterinaria y busca al Dr. Harun, pero Oiku es quien lo recibe y le pregunta qué pasa. Metin le dice que su caballo tiene un problema en una pata y le pregunta si el doctor no lo puede ayudar. Oiku responde que ella puede hacerse cargo. No pensará que porque es una mujer joven no puede hacerlo. Ellos toman algunos medicamentos y salen juntos del lugar. Mientras Melisa ayuda a Maginur a cocinar, ellas pasan un rato agradable, pero esto se acaba en el momento en que Reyyan llega y pregunta si aún no han regresado a la niña. Maginur le pide a Melisa que salga al jardín y Reyyan le dice que esperaba que no se quedaran por ella. Maginur le dice que Matin la regresará hoy después de la cena. Reyyan dice que es un alivio ya que esa niña dice palabras más grandes que ella y es muy imprudente. Metin llega a la granja con Oiku y Reyyan los observa fijamente por la ventana mientras caminan hacia donde está el caballo. Ella le dice a Maginur que no puede creer que exista una mujer veterinaria. Es muy extraño ver eso como si ellas pudieran saber sobre animales. Maginur responde que cualquiera puede hacer lo que sea desde que haya estudiado y se haya preparado para ello. Reyyan dice que ella debe irse. Espera que se lleven a esa niña hoy porque si no se quedará para siempre. Maginur le asegura que no será así. Oiku les dice que el caballo estará bien, solo no tienen que esforzarlo mucho. Mañana irá a cambiarle los vendajes. Melisa y Matin le agradecen. Reyyan ha observado a Oiku desde lejos y dice que no le da confianza. Encontrará todo sobre el pasado de esa mujer y ya verán. Oiku se despide y Melisa le dice a Matin que esa veterinaria sí que es muy linda y profesional. Matin sonríe. Reyyan entra a su casa en donde la espera su hija Buzra. Ella escucha como su madre no deja de quejarse de Melisa y dice que no ve la hora que esa niña se vaya para ir a casa de Maginur a gusto. Buzra sonríe porque Melisa la había visto besándose con un empleado de Metin y ya que sabe que se irá entonces se siente aliviada y le envía un mensaje a su novio. En casa de Metin todos están comiendo y Melisa dice que está tan delicioso que no puede comer más de pensar que es su última cena. Maginur se pone de pie y le pide que cuando termine suba a empacar sus cosas mientras ella llama a Sarmín. En ese momento Melisa corre a la cocina y mientras llora lava los platos y les dice que ella sabe hacer de todo. Ordeñar una vaca, recoger los huevos, limpiar los pisos, hará todo lo que se pidan. Solo ruega que no la abandonen, solo quiere una oportunidad. Metin se acerca a ella pero Maginur responde que algún día le agradecerá el dolor que está sintiendo ahora. No todo es tan fácil como ella lo cree pero debe aprenderlo, así duela. Debe subir a empacar ahora. Metin le dice a su hermana que no lo hará. No la llevará y menos ahora que es ya casi noche. Maginur le pide entonces las llaves del auto porque ella sí es capaz de hacerlo. Cae la noche y Melisa sube al auto. Maginur la lleva a la casa en donde la niña vivía y se da cuenta de que el esposo de la mujer le está gritando y golpeando. Maginur no puede soportar ver esto por lo que decide permitir que Melisa suba de nuevo al auto. Ellas regresan a la granja en donde Melisa lo primero que hace es abrazar a Metin muy fuerte. Maginur les dice que no quiere escuchar ni una palabra ahora, está exhausta y en la mañana hablarán sobre esto. Al día siguiente Maginur entra a la habitación de su hermano y le dice que estuvo pensando toda la noche. Metin sonríe y le pregunta si Melisa puede quedarse. Maginur responde que no pero no puede permitir que el estado la entregue a cualquier familia. Hablarán con servicios sociales y dirán que se quedará con ellos hasta que encuentren una familia apropiada que la quiera. Metin sonríe y le dice que es la mejor. Maginur le pide que no vaya a malcriar a la niña ni a darle esperanzas. Poco después todos pasan a la mesa a desayunar y Metin le comunica a Melisa la decisión que han tomado. Melisa se siente contenta y se los agradece. Después de desayunar ella se encuentra con Defne en el lugar de siempre. Defne está muy feliz de que Melisa se quede por más tiempo allí y le dice que si quiere puede mostrarle cómo es su escuela, seguro le encantará. Las dos se van corriendo hasta allá. Al llegar Melisa dice que es un lugar increíble y le gusta mucho. Después cuando regresa a casa corriendo se disculpa porque fue lejos pero cuando voltea a mirar se da cuenta de que allí está Bésime, la mujer que estaba a cargo de ella. La mujer les dice que ella es su tutora legal y no permitirá que se queden con esa niña sin ella obtener algo a cambio. El invierno se acerca e inicia la temporada escolar por lo que tiene muchos gastos. Con 5 mil liras sería un buen comienzo. Majinura enojada le dice que ya tiene fotografías y videos de las heridas causadas por ella en la pequeña. Si no se va ahora mismo entonces llamará a la policía. Bésime nerviosa dice que se irá por ahora pero las cosas no se quedarán así. Melisa le pertenece e irá por ella. Melisa se disculpa con ellos por los problemas que les hace pasar pero Majinur le pide que no se disculpe y que se prepare para comer. Metin sale un momento a tomar aire mientras escucha un poco de música clásica que es su favorita. Él ve llegar a lo lejos a Oikú y la lleva donde está su hertudo, el caballo. Ella termina de revisar su pata y les dice que todo va muy bien. Melisa mira que Oikú tiene un llavero de Estambul y le pregunta si ella viene de allí y si la ciudad es tan hermosa como lo ha visto en imágenes. Oikú responde que sí, estudió allí y es una hermosa ciudad. Vemos que ella recuerda las cosas malas que hizo para haber huido de allí. Unos hombres la buscaron en su veterinaria para curar a un delincuente que había sido herido. Oikú les dice que ya deben irse y Melisa le dice a Metin que espera poder completar sus estudios algún día para poder ser una veterinaria también. Metin dice que es cierto y le pide que se lo diga. Ellos corren al invernadero en donde está Majinur y Metin le dice a su hermana que estaba pensando que podían inscribir a Melisa en la escuela. Las clases inician mañana. Majinur responde que deberían preocuparse mejor por Besime, pero está bien. Irán a inscribirla y el registro oficial lo harán después. Melisa muy contenta la abraza y les agradece. El capítulo termina con Reyyan y su hija Busra. Ellas están en casa de Majinur visitándola y Reyyan no deja de hablar mal de Oikú. Le dice que estuvo investigándola y la chica es muy extraña. Llegó a ese pueblo como queriendo huir de la ciudad y no entienden por qué es como si estuviera ocultando algo. En ese momento llega Melisa y la saluda. Reyyan no tiene vergüenza y comienza a decirle a Majinur que por lo visto no ha sacado a la huérfana de su casa. Debería tener cuidado ya que conoce a las de su clase. Usa las cosas que no le pertenecen y come toda la comida. Ella insulta a Melisa a tal punto que la niña se pone de pie y le grita que es la mujer más malvada que conoce. ¿Cómo se atreve a decir todas esas cosas sobre ella? La odia y después sale corriendo. Majinur le pide que regrese y le dice a Reyyan que hará que Melisa se disculpe con ella. Pero también debe reconocer que no dijo cosas buenas. Reyyan se siente ofendida y dice que ella no ha hecho nada malo. Al parecer esa niña la está cambiando y lo mejor será irse. Ella sale de casa con Busra. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.